anteriores. Hay alguien intentando ingresar con el nombre de Popó. Entonces vamos a esperar un momentico. Te pido el favor Hernández que apagues tu cámara. Vamos a esperar un momentico. Si llegase a suceder algo, ya saben, estamos avisados con respecto a eso, porque la verdad es algo molesto y es algo cansón que suceda nuevamente lo mismo. No sé quién será, la verdad. Entonces pues vamos a ver si ingresa, si puede ingresar. Confirmaremos quién es. Julián, apaga la cámara, porfa. Esperaremos para saber quién es y si no, pues le damos inicio a la clase. Sara, apagas tu cámara, porfa. Bueno, yo voy a irles diciendo a cada uno que vayan prendiendo su cámara por momenticos. ¿Listo? Si no estoy mal, en el curso quinto A no hay nadie que se llame Carlos. ¿O sí? Bueno, pues, Brazy, porfa, enciendes tu cámara un momentico. Gracias, la puedes apagar. Vera, puedes encender tu cámara un momentico. Por favor. Gracias Stacy, pero máchese, porque si no, ¿cómo? Hola Stacy, ya te vi. Puedes apagarla. Cualteras, ¿puedes prender tu cámara un momentico? Gracias. Gracias. Ya la puedes apagar, mi amor. Gracias. Sarita Carreño, enciendes tu cámara un momento. Gracias. Gracias. Ya la puedes apagar. Julián, Jaraba. Gracias, amigo. Pérez. Gracias, caballero. Hernández. ¿Puedes encender un momentico tu cámara, por favor? ¿O nos puedes hablar, por favor? Hernández. Juanito, ¿enciendes tu cámara, porfa? Hola. Listo. Ya puedes apagarla. Cruz, ¿enciendes tu cámara, porfa, un momentico? Gracias. Saiz, ¿puedes prender un momentico tu cámara? ¿O hablarnos por medio del micrófono? Gracias, amigo. Belandia. Buenas días, Helen. ¿Puedes prender tu cámara o hablarnos por el micrófono? Muchas gracias. Gracias, Belandia. Contreras. ¿Enciendes tu cámara o nos dejas? Listo. Muchas gracias, Carito. Johnny Quintero. ¿Enciendes tu cámara o nos hablas por el micrófono? Gracias, Johnny. Arevalo. ¿Enciendes tu cámara o nos hablas por el micrófono, por favor? Samuel. Bueno, hay dos personas que no nos dijeron nada. Por favor, Michael Hernández y Samuel Arevalo nos hacen el favor y nos dicen algo por medio del micrófono o encienden la cámara. Gracias, Hernández. Profe. Señor. Profe, ¿me escuchas? Sí. Presente, profe, es que yo me conecté un poquito tarde por problemas de conexión. Listo. Bueno. Resulta, chicos, que hicimos esto con el fin de que no nos sucediera lo mismo que nos sucedió hace unos días. ¿Por qué razón tengo yo apagada mi cámara? Ahora, hace unos días ingresó alguien con un nombre de algún estudiante y esa persona no era quien decía ser. Resulta que el día de hoy intentó pasar lo mismo. Ingresaron por medio de la aplicación con el nombre de Carlos y no hay ningún Carlos en quinto A, ¿o sí? No hay ninguno, profe. No, profe. No, profe, Carlos. Entonces, por esa razón, tomé la decisión de que todos apagáramos las cámaras y esperáramos a ver que entrara Carlos a ver qué decía. Sin embargo, pues ya hemos comprobado que todos los que estamos aquí somos del curso quinto A, así que ya podemos darle inicio a nuestra clase. Bueno, esto nomás es como por seguridad, como porque mis niños estén tranquilos, como para que no suceda lo mismo que sucedió hace unos días, sino que podamos llevar a cabo nuestra clase de manera correcta. Cerita, dime. Profe, es que lo que pasa es que mi mamita y mi abuelita se van a ir a trabajar con mi papá y pues me voy para la casa de mi tía para ver si me puedo desconectar un momento. Dale, dale. No te demores, por favor. ¿Listo? Gracias. Bueno, pues, entonces, mis niños, voy a volverles a comentar. Vamos el día de hoy a tener tres partes de la clase. Quiero comentarles que esas tres partes de la clase se tienen que llevar a cabo todas hoy. Quiero que queden grabación para que no haya ningún inconveniente. En primer lugar, vamos a hacer una actividad de listening. O bueno, no. Esa actividad de listening la vamos a dejar de última si alcanzamos. Bueno. No he hecho nada. Profe. Dime. Ah, yo no. Tú pidiste la prueba para saber que tú ya habías subido a la plataforma hoy, ¿cierto, profe? Yo no he subido pruebas para saber. Solo que en el WhatsApp decía que tengamos a la mano una prueba, que ya está en la plataforma. Pero es la profe social. Ah, no. Es de la profe social. Sí, es de Jijito. Yo vi que es de la profe Jijito. No, yo no he subido pruebas para saber. Yo hago los pruebas para saber a partir de la otra semana. ¿Qué pasa, chicos? El día de hoy vamos a dividir la clase en tres. Yo no, no, ¿no? En primer lugar, vamos a ver el tema que corresponde a la clase del día de hoy. En segundo lugar, vamos a ver unas presentaciones muy hermosas que van a hacer sus compañeros que deben hacer nivelación. Que si no la presentan el día de hoy, no la pueden presentar otro día. Y por último, vamos a hacer una actividad de ELISA. Póngame atención. De las tres partes de la clase del día de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Por qué digo que vamos a hacer un pequeño repaso? Resulta, sucede y acontece, que el día de hoy vamos a ver algo que se llama CAN, CUT y MOST. Dos de ellos son lo mismo, dos de ellos significan lo mismo. Uno es para hablar en presente, otro es para hablar en pasado y MOST es para dar órdenes. Para hacer algo, una oración sencilla, se convierta en una obligación. ¿Listo? Entonces, mis niños, quiero que eso quede claro a partir de este momento, porque se va a dividir obligatoriamente la clase. Y esto, como está quedando en grabación, les estoy informando que no hay nadie que pueda hacer nivelación si no es el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos encender las camaritas, porque ya estamos los que tenemos que estar. ¿Listo? Voy a detener un momentico la grabación para llamar a ELISA. Antes de comenzar, yo les voy a preguntar algo a todos mis chiquitines para que todos me contesten. Niños, las tareas de inglés, ¿cómo deben ser? ¿En qué medio las recibo? ¿Por el cuaderno de la plataforma? Listo, por ahí dije, por ahí alguien me escribió, me dijo, profe, en el cuaderno. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Chicos. Cuando yo les digo a ustedes que una actividad pueden imprimirla y escribir ahí al lado, usted lo puede hacer, pero tiene que ser amada. Muchos de ustedes cometieron el error, el pequeño error, de que la actividad de Kant y Kant la hicieron mal, es decir, la hicieron a computador. Y por esa razón, me tocó bajarles mucho la nota. Profe, sí, porque usted dijo que yo solo le preguntamos a usted y usted dijo que lo podíamos hacer en el computador. ¿Cuándo dije yo eso, chicos? Profe, sería que usted dejó el trabajo. Bueno, es que mira, Daniel, yo les dije, pueden descargarlo, pueden imprimirlo, pero las oraciones siempre tienen que estar a mano. O sea, bueno, yo sé que todas las oraciones quedaron bien, pero es como un, por decirlo así, entre comillas, castigo, 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 porque ni siquiera es castigo, sino es como un llamado de atención. Para que escuchen y tomen en cuenta todo lo que nosotros les decimos. ¿Por qué razón? Porque no es la primera vez que pasa en el curso. Muchos me envían las actividades a computador y yo les bajo la nota. Por la misma cuestión. Entonces, para todos aquellos que me llaman, que tienen ese llamado de atención, ese 3.5, por haberla hecho al computador, aunque les voy a subir la nota nuevamente, voy a volvérselas a calificar, quiero que tengan en cuenta eso, primera y última vez que la paso. Ninguna actividad es hecha a computador. Todo debe ser hecho a mano. ¿Por qué razón? Bueno, resulta, sucede y acontece que muchos de ustedes no lo hacen. Y ya, dejemos y agarrámoslo aquí a computador, porque es que me aparece a escribir. Y pues uno queda preocupado, porque... Ahora, yo digo, yo acepto cuando yo, por mi parte, cometo errores. ¿Sí? Pero chicos, hay que tener en cuenta eso. Nada debe estar hecho a computador. Siempre, siempre, todo, en todo momento, debe estar hecho a mano. Ahora, yo les dije a ustedes, chiquitines, ¿no quieren dibujar? Impriman las imágenes y las pegan. Por ahí alguien dijo, profe, es que yo no puedo imprimir. ¿Será que puedo nomás pegar, puedo dibujarlas? Claro, a mano, más bonito, más precioso, más divino. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso, para que después me estén diciendo, profe, es que usted me está bajando la nota por sin razón, y después me regañan, es a mí. Y las cosas no son así. ¿Es claro, chicos? Sí, señor. Señor, señor. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí estás. Entonces, chicos, vamos a echarle un repasito pequeñito a lo que ya vimos, a lo que ya trabajamos, que es lo de CAN y CUT. La nota de CUT todavía no la tienen, pero que la van a tener durante el transcurso de esta semana, entre hoy y mañana. Y vamos a ver otro modal verb, que es un poquito más fuerte, es un poquito para dar órdenes, para que lo tengan en cuenta. Hay cuatro estudiantes que no me han entregado la primera actividad, ni la segunda. Me imagino que ya sabrán cuál es su nota, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta presentación. Una pregunta. Señor. ¿Quién se ha ganado el diploma? Yo ya se los envié, ¿no? No, profe. La evaluación que hiciste en un cuisis. Espérenme, entonces, ya les digo. Sí, es que hace tiempo no nos veíamos. Yo pensé que ya les había dicho. No, profe, no nos has dicho nada. Estamos en suspenso. Espérenme, 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 espérenme. My liver. Aquí no es. Son informes. Ustedes son quinto. Ganadores son cinco, ¿no? Entonces, el primero, Daniel R. Supongo que es Daniel Moncada. Segundo, Pablo Londoño. Tercero, Juan R. Juan Esteban. Cuarto, Alejandro R. Es decir, Samuel R. Lo creo. Y quinto, quinta. Una niña preciosa que se llama Caritón. Caritón Roa. Cinco ganadores. Me escriben en el horario de aprender en casa. El viernes. Y yo les envío el diploma. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Continuamos. Gracias, profe. Bueno, pues. Ay, está buena. Gracias, profe. Listo, pues. Entonces, continuamos. Voy a pedirles el favor que si tienen alguna pregunta con respecto al uso de cada uno de ellos, me la hagan saber para contestarla de una vez, para que todo quede claro, que no quede ningún vacío en cuanto a la información que hay en esta presentación. Entonces, chicos, empezamos con can, 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 is an auxiliary verb, a modern auxiliary verb that we use to, to talk about possibility or ability, also to make requests, and finally to ask for or giving permissions. Tenemos tres usos muy importantes de can o can't. Entonces, el primer uso es hablar de posibilidades o habilidades, algo que yo puedo o soy capaz de hacer. ¿Para pedir un favor? ¿Puede prestarme un esfero? Por favor. Por otra parte, está ask for or give permission. Preguntar o pedir permiso. Esos son los tres usos de can y can't. Y por eso vamos a empezar el día de hoy. Can is used to. We use can't to talk about what is possible, what are able or free to do. Vamos a hablar de can y can't para hablar de algo que es posible o que nosotros somos libres de hacer. Por ejemplo, She can drive a car. Ella puede manejar un carito. Baby. John can speak Spanish. John puede hablar en español. Por otra parte, I cannot hear you. No te puedo escuchar. Oye, güerito, no te puedo escuchar. Por otra parte, la última dice, can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Eso es. Esos son el primer uso. Cosas que son posibles o que nosotros somos libres de hacer. ¿Listo? ¿Listo? Hasta ahí, en cuanto al primer uso, ¿hay alguna pregunta? Recordemos, chicos, que esto ya lo tienen en el cuaderno. Solamente estamos haciendo un repaso. No hay que, no es necesario que lo vuelvan a escribir. ¿Listo? Continuamos. We often use can in a question to ask somebody to do something. También utilizamos can en una pregunta. Valga la redundancia para preguntarle a alguien para que haga algo. Para pedirle a alguien que haga algo. Por ejemplo, can you make a cup of coffee, please? ¿Puedes hacer una taza de café? Por favor. Can you put the TV on? Prende el televisor. Puede prender el televisor. Can you come here a minute? Puede venir un minuto. Can you be quiet? ¿Puedes torsico yo? Ese es el segundo uso. Pedir favores. En cuanto a esto de pedir favores, chicos. Más que pedir un favor con este uso. Es para dar una orden. Yo le digo a usted que tiene que hacer eso. Lo que la hace cordial es la palabra please. Si yo utilizo la palabra please. Estoy haciendo que esa pregunta. O que esa orden que yo. ¿Dime? ¿Formal, profesor? Sí, algo así. Un poco más formal. Pero sin embargo hay que recordar, mis niños. Hay que recordar mucho. Que can. Es la manera informal. Si yo le agrego la palabra please. Estoy siendo un poquitico más formal. Por decirlo así. Estoy tratando de ser de manera formal. De manera informal. Un poquito formal. Es decir, como medio, medio. Como sí y no. Entonces, chicos. Cuando yo utilizo la palabra can. Más que todo. Estoy hablando. De manera grosera. Estoy siendo. Estoy siendo. Tosco. Poco tosco. Exacto. Esa era la palabra que estaba buscando. Un poco sucio en cuanto a hablar. Un poco más grotesco. Más tosco. Más brusco para hablar. Algo así como en Santander, hermano. Allá hablan golpeadito. ¿Cierto? Y así sucede en este tipo de usos. ¿Listo? Profe, qué pena. Es que estoy. Puedo entrar y quiero saber. Que si ya llamaste a lista. Uh. Fue hace rato. ¿Me pueden entrar, por favor? ¿Quién está hablando? ¿Puedo ponerla lista? Ok, montañés. Montañés, hola. Montañés. Montañés. Listo. Muchas gracias, profe. Seguimos entonces, chicos. Hasta ahí ha sido todo claro, chicos. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Continuamos. Vamos con la número tres. El uso número tres. Último uso de can. En este caso. Recordemos que no es lo mismo. Yo estar hablando con mi hermano. Por ejemplo. Yo a mi hermano no le digo. Vengo, principito, precioso. No. Yo le hablo golpeado. Y él me habla golpeado. Bueno. Vaya y hágame tal cosa. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy hablando de manera muy informal con alguien. Y yo le voy a pedir permiso. Por ejemplo. Resulta que mi hermano está parado en toda la puerta. Yo a mi hermano no le digo. Hermanito lindo. ¿Será que tú me puedes hacer el favor y me dejas pasar? Yo le digo. Quítate. Y tras del hecho lo empujo. ¿Sí o no? Eso es hablar de manera informal. Y esa es la diferencia en cuanto a este tipo de oraciones. Cuando yo utilizo can para pedir permiso. ¿Será que por favor me puede dejar ir al baño? Estoy diciendo formal. Pero si yo digo. ¿Puedo ir al baño? ¿Profe, estoy queriendo orino. ¿Puedo ir al baño? Estoy diciendo de manera informal. Utilizamos can para hablar de manera informal. De manera muy informal. A diferencia de could, may y may. Que son un poco más formales. La palabra can expresa siempre la manera informal de pedir permiso para algo. ¿Listo? Entonces, esos son los tres usos de can. Son los tres usos diferentes de la palabra can. ¿Puedo fumar aquí? ¿Puedo fumar aquí? Pero usted puede fumar en el jardín. No, usted no puede fumar aquí. Vájase para el jardín. ¿Listo? Esos son los tres usos del pervo can. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes con respecto a can? ¿Puedo fumar aquí? No, señor. No, señor. Vamos con la número dos. Modal verb número dos. El verbo could. ¿Quién se acuerda que era could? Es lo mismo que can, se lo que se utiliza en verbo pasado. Listo. La misma vaina que can, pero ahora en pasado. Could is an auxiliary verb, a modal auxiliary verb, and we use could too. To talk about past possibilities or abilities. And to make requests. La estructura sigue siendo la misma. Pronombre personal. Todas tienen su pronombre personal, pero él le cambió el color a lápiz. Pronombre personal. Can o could, could. En este caso, could, couldn't. Verbo. Y el complemento. Por otra parte, las preguntas. Primero a auxiliar. Encerramoslo. Pronombre personal. Lo sujeto a la oración. Y el verbo. Es la misma cuestión. No cambia nada. No le agregamos nada. No le quitamos nada. We use could to talk about what was possible in the past. What we were able to do or free to do. Utilizamos could, la palabra could, para hablar de lo siguiente. Vamos a hablar con could, para hablar de. Primero, algo que es posible, o bueno, que fue posible en el pasado. Por otra parte, algo que nosotros éramos capaces o libres de hacer. Por ejemplo. I could swim when I was five years old. Yo podía nadar cuando yo tenía cinco años. Podía. Antes. Ahorita. Puede que sí, puede que no. Mi abuela podía hablar siete lenguas, siete idiomas. When we arrived home, we could not or couldn't open the door. Cuando llegamos a la casa, no podíamos abrir la puerta. Could you understand what he was saying? ¿Pudiste entender lo que le estaba diciendo? Si se dan cuenta, mis niños preciosos, niños muy chiquitos. Estamos hablando en pasado. No estamos hablando en presente. ¿Por qué? Vea, cuando tenía cinco años. ¿Cuántos años tengo ahorita? Veinticuatro. Could speak. Podía hablar siete idiomas. Cuando llegamos a la casa. ¿Pudiste entender lo que estaba diciendo? Entonces, la palabra could me sirve a mí para expresar habilidades o cosas que puede o que podía ser un individuo, una persona, en un tiempo especificado. Es decir, en el pasado. Vamos a volver a ingresar, por favor. Muchas gracias, mis niños. Vamos a volver a ingresar. 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 Vamos a volver a ingresar.